Y bueno amigos del programa Todo Terreno, nos encontramos ya finalizando la cuarta versión de la Expo Construcción 2018 y nos encontramos en el stand de Grupo Rocha con el jefe de gerente general Jimmy Rocha. ¿Cómo se encuentra Jimmy? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, encantado de estar en el programa Todo Terreno y bueno, invitarles a que después de esta entrevista pasen por nuestras oficinas para atenderles de una manera cordial, ¿verdad? Bueno, la idea de esta inquietud es satisfacer la necesidad habitacional y con eso surgió la necesidad de abastecer con los productos y materias primas que podemos tener a la mano en este momento, ¿no? Nació la inquietud un día domingo entre los cuatro hermanos que somos, que conformamos la empresa y decidimos hacer primero la empresa o industria de cemento cola. Tenemos lo que es yeso en quintales de 40 kilos, luego tenemos lo que es el rendimuro y el rendimuro revoque. Tenemos también lo que es el cemento cola para cerámica y el cemento cola para porcelanato. Después de eso tenemos de exportación que se podría decir es el tema de Durín. La línea Durín abarca más de 200 ítems en plomería, desde tapas de inodoro hasta repuestos y accesorios en general, ¿no? Luego tenemos el sector de importación de luminarias. Las luminarias que ven son talladas en cristal, son exportación española. Estaba viendo por acá esta maquitita muy interesante, ¿me podrías indicar de qué se trata este proyecto? Grupo Rocha también hace el tema de consultoría en proyectos, ¿no? En su gabinete desde ingeniería, estudio suelo, calco estructural, planos arquitectónicos y tenemos también proyectos de departamentos, ¿no? Tenemos departamentos de uno, de dos y tres dormitorios. Tengo entendido que hay un descuento por la feria, ¿me podrías decir de cuánto es el descuento y hasta cuándo va a durar el descuento? Bueno, para nuestros clientes que estuvieron en la feria, tenemos los afiches y para los que no pudieron venir, el descuento es del 40% en los productos hasta la segunda semana de este mes de noviembre. Así que ya lo saben, amigos, para toda la gente que no pudo asistir a la Expo Industria 2018, visite a Grupo Rocha que está con grandes descuentos. Aproveche esta semana más. ¡Suscríbete al canal!